hola bienvenidos a manualidades con lilita aquí les traigo otro punto más para sus tejidos a dos agujas o palillos esta es la parte de adelante del derecho y así tenemos por el lado del revés un punto múltiplo de dos ustedes van sumando de dos en dos hasta conseguir el número deseado para sus tejidos y amiguitas les estoy invitando a que se suscriban a este canal a manualidades con hilita activen su campanita para que así les llegue más muestras de puntos bien ahora nosotros nos vamos a tejer el motivo del punto aquí tengo yo mis puntos pares de dos en dos empezamos con el punto base para empezar a tejer mi motivo del punto tejemos aquí en derecho toda esta hilera el tejido aquí en punto derecho esta hilera y amiguitas ahora vamos a tejer nosotros el motivo del punto empezamos ahora con nuestra primera vuelta pasamos el primer punto aquí vamos a tejer en punto al revés un punto al revés paso mi hebra paso el punto sin tejer regreso la hebra y tejo en revés primera vuelta tejemos así un punto al revés paso el punto sin tejer regreso la hebra nada más un punto revés paso mi hebra paso el punto sin tejer regreso mi hebra nada más así empezamos nuestra primera vuelta un punto revés paso el punto revés paso el punto sin tejer regreso la hebra hacia adelante y empiezo con un punto revés paso la hebra paso el punto sin tejer paso el punto sin tejer regreso paso el punto sin tejer regreso y paso la hebra hacia este lado y termino con un punto revés este es el punto de orillo nada más ahora vamos a la segunda vuelta paso el punto sin tejer regreso paso el punto sin tejer regreso amiguitas aquí está el punto que pasé miren ustedes esto lo vamos a trabajar la última vuelta aquí vamos a trabajar lo así paso mi hebra como está así lo vamos a tejer en punto revés y lo que está al derecho derecho estamos en la segunda vuelta un revés y un derecho un punto revés un derecho perfecta aquí en derecho un punto revés un derecho perfecta aquí en derecho un punto revés un derecho un punto revés aquí tenemos un derecho y mi orillo o el de borde lo tejemos en derecho aquí tengo yo dos vueltas tercera vuelta tercera vuelta vamos a tejer los puntos como lo encontramos paso el primer punto aquí tengo mi punto al revés ven ustedes ahí el punto al revés lo tejemos al revés estoy en la tercera vuelta derecho derecho revés y derecho un revés y un derecho un punto revés un punto derecho punto revés y derecho un punto derecho y terminamos con un derecho ahora vamos a la cuarta vuelta aquí vamos a trabajar así para hacer el primer punto aquí aquí tengo el punto que había pasado en delantes vamos a tejerlo así de esta forma cogemos el punto que pasamos y lo pasamos al palillo y cogemos estos dos puntos y lo tejemos en derecho y lo que está al derecho derecho tejemos un derecho cogemos aquí uno dos y tres desde el punto que pasamos sin tejerlo y tejemos aquí en derecho y derecho acá todo se teje en derecho desde la cuarta y última vuelta y un punto derecho cogemos el tercero ustedes cuentan de arriba hacia abajo uno dos y aquí pasamos un punto sin tejer en la primera vuelta lo pasamos aquí a la aguja ahí y ustedes lo tejen en punto derecho y continúa aquí con un derecho esta es cuarta y última vuelta de esta primera de este primer punto o motivo del punto terminamos aquí con un punto derecho y listo y listo ahí yo tengo un motivo del punto aquí miren ahora vamos de nuevo ahora con la primera vuelta pero vamos a intercalar los puntos juntos yo en la primera vuelta tejí con un punto derecho con un punto revés empecé ahora vamos a empezar con así pasando el punto sin tejerlo esto es para intercalar el punto y tejemos un revés aquí hay dos puntos revés junto que tejimos miren dos hebras esto siempre se va a tejer en revés y esto pasando el punto sin tejerlo paso mi hebra paso el punto y listo estoy repitiendo la primera hilera pero estoy intercalando el punto aquí lo tejo en revés terminamos aquí con un revés vamos ahora con la segunda hilera aquí ya está más fácil en segunda hilera pasamos el punto lo que está en derecho tejemos en derecho y lo que está en revés aquí este punto que pasé sin tejer lo dejamos para trabajarlo en la cuarta hilera ahora estamos en la segunda y aquí se teje un derecho y un revés derecho revés derecho revés y revés derecho y revés y el último aquí en derecho porque está en derecho ahora nos toca la tercera vuelta paso el punto aquí vamos a tejer los puntos como se encuentran ya lo que está en derecho derecho y revés en revés derecho revés derecho y revés estoy tejiendo la tercera vuelta ahora termino en revés y un punto derecho tercera vuelta ahora vamos con la cuarta y última vuelta miren los puntos como están paso el primer punto esto nunca lo tejo solamente en la primera hilera tejemos un derecho cuarta y última vuelta aquí tengo 1 2 y 3 esta es la vuelta que pasamos sin tejerlo en la primera vuelta esto lo cogemos pasamos aquí al pal a la aguja o al palillo y lo tejemos estos dos puntos que están aquí juntos en derecho y el que sigue en derecho aquí todo se teje en derecho 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 y derecho aquí estamos intercalando el punto un revés tenemos que intercalar el punto aquí tengo 1 2 y 3 estoy en la cuarta y última vuelta paso así así y tejemos en derecho y el que sigue en derecho aquí 1 2 y 3 este punto lo pasamos así aquí se me zafaron los puntos 1 2 y 3 tengo mis dos puntos juntos lo tejo en derecho y el que sigue en derecho cuarta y última vuelta todo en derecho ya solamente solamente cogemos este punto y lo tejemos así en derecho los dos juntos y el último en derecho porque está en derecho toda esta hilera aquí tengo mis puntos aquí están intercalados ven ustedes esta vez está así en esta forma y el que sigue aquí intercalando los puntos para que nos forme este hermoso punto que está muy bonito y está fácil bien aquí nosotros presentamos este punto bien bonito y ustedes solamente lo van a practicar esta muestra de ahí ya tejen sus tejidos me despido de ustedes un fuerte abrazo hasta el próximo video tutorial tutorial chau 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 Gracias.